Vamos ahora con el canto de comunión, se llama El Señor nos invita allá. Y dice así. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nota. Aleluya, aleluya, aleluya. Acercarse a comulgar es acercarse al Señor. Y de su cena pospar, ven en tu anticipación. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nota. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy la familia de Dios, que en la mesa parte el mar, come el cuerpo del Señor, y convive en la unidad. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta santa comunión es banquete fraternal. Es testimonio de amor, es banquete familiar. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya.